Ninfa del olvido Dulce mirada ecolatra Divina dama del eterno arco iris del valle más hermoso Busa de arpegios y sonatas las más puras Cual fuente de agua cristalina de la montaña más alta de la existencia Grisálida de cantos de ensueño Grisálida de colores y matices efímeros Oh gran hechicera nocturna de vuelo impecable espléndido y salvaje Mensajera del crepúsculo, drauda y voraz Reina lechuza, ¿cuál es tu misterio? Oh coruja del abandono, como es tu atmósfera, tu mundo, tu devenir Oh majestad del eterno retorno, de ojos de muerte Penetrantes y trágicos como el deceso mismo De él que nada se salva Oh hermosa bruja, gran criatura, de aterrador cantor Terrorífico vuelo y de la mirada más oscura, fría y hueca De esta pavorosa e irresistible Vida Vida Amigo, el mal humano Distes e inútiles cuerpos amorfaz Colmados de judicia y estupidez Rebaño equivoco, como ansío su final Oh hermosa noche, tú, con tus firmamentos desbordantes de belleza Es adica lo insano, lo nocivo, de la pavorosa cristiandad Vestigios, templos, mágica energía cósmica En la comarca del rey Kuntur Chao, vivo y mídico ser Tu desniegue no tiene igual O maestra de lo sublime Ritual enigmático Darse cibera Sacrificio Sangre Soberbia Invanente Invanente Castamia GAS Cibera X Gracias por ver el video.